¿Va? ¿Va el proyector? ¡Calla, calla! ¡Aquí te voy a dar, eh! ¡Qué preocupada! Buenas noches, por fin, por fin nos hemos reunido esta noche para dar la rueda de prensa después de este año 2021 y bueno, se los ha hecho eterno agradezco vuestra presencia, medios, como siempre Amparo Picón la única política que viene es verdad, es verdad, lo tengo que decir Guillermo, presidente de la agrupación medios, amigos, falleros bueno, por decirte, muchas gracias por venir bueno, me puedes poner Lina Morgan y deciros que nada, que estoy de verdad encantada y muy feliz de verdad que seis todos esta noche con nosotros espero que os guste lo que os vamos a presentar que los premios 2 os agraden y en primer lugar, pues nombrar a Toni Colomer Mármol, primo hermano, presidente y decir que venga y os den la bienvenida como toca nada, buenas tardes yo no tengo nada que decir lo tiene que decir todo Carmen y sobre todo gracias gracias porque ha sido un año muy largo un año que no veíamos nunca el final desgraciadamente parece que vuelve esto un poco a a darle otro color a mi dulce a las semanas que llevábamos buenas y tal pero bueno, el proyecto Envena sigue ahí gracias a todos vosotros y sobre todo a todo el equipo que apoya a Carmen y sobre todo las ganas que tiene mi prima de no perder el norte siempre hay alguien que ayudar siempre hay alguien que necesita nuestro granito de arena y poco más, no voy a robar más tiempo porque no, es mi momento, es el momento de ella gracias a Carmen también quiero presentar bueno, no sé si la conocéis a Ana y a Rosa que son del equipo de Envena son parte de nuestro equipo de la alegración yo corto de chuleta que si no bueno, buenas tardes por una banda voy a agrair la vuestra presencia en este acto tan significativo de los premios Envena que por circunstancias que todos conocemos l'any pasado no es va poder hacer en Guay es más significativo ya que celebramos el 15 aniversario de la Delegación de Obras Sociales esperamos celebrarlo cuando toca y agradeamos la vuestra colaboración y presencia gracias bueno, muchas gracias a todos bueno, sabéis que todo ha sido muy complicado ha habido mucho tiempo que no hemos podido hacer nada pero sí que teníamos muchas cositas guardadas en nuestro baúl y hoy por hoy ya toca ya toca el tirar para adelante yo soy Ana y bueno de la Delegación de Obras Sociales y bueno, vamos a ver si ahora ya podemos tirar poquito, poco a poco y vamos a ver si podemos hacer cosas ¿vale? entre unos y otros a ver si lo que ahora os vaya a presentar Carmen espero que os guste a todos y que, bueno, una ayuda siempre viene bien muchas gracias por tu apoyo pues comencemos pues mira, ya vamos por la quinta edición de los proyectos en Vena y con la creación de una identidad propia y única y decir que estamos de celebración porque ya hemos, como ha comentado Rosa 15 años de nuestra Delegación de Obras Sociales creo que es una constancia es un trabajo, es una ilusión anual y siempre esperando que todo lo que hagamos esta entrega que hacemos con tanta ilusión les llegue a quien queremos y estar agradecidos siempre a los que entregamos y a los que nos entregan muchas gracias por esto Si alguno de la Delegación quiere comentar alguna cosa Soraya, Pérez, alguno de los que está Susana, cualquiera de los que son del equipo de en Vena si quiere decir alguna cosa rasta tiempo o callar para siempre Pues nada, comenzamos Pues nada, quisiera presentaros a una persona muy especial que será la madrina de esta noche que es Patricia Sam Sala que fue fallera mayor infantil de Valencia 1986 y actual fallera mayor de él Gracias a Dios ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Bueno, bueno, pues lo primero de todo, para entrar en materia, tenemos una persona que nos quiere felicitar por estos 15 años de entrega y solidez de edad. Ella es la actriz María Castro, que fue nuestra primera madrina de honor. Pues aquí estoy, atendiendo la llamada de Carmen, que me recuerda que hace 15 años de ese proyecto solitario, hace 15 años que arrancó, donde estuve yo también en Versa, en unas calles valencianas vendiendo libros usados, juguetes y demás. Me hicieron sentir en esa falla familiar como la que más como en casa, como una más de la familia. Y me alegro de que tantos años más tarde se siga esto celebrando, porque toda ayuda siempre es poca. Así que un beso muy grande para todos, que sigáis trabajando duramente por las buenas causas. Me hace sentir un poco mayor que hayan pasado ya 15 años. Pues les mando un beso gigante. Muy grandiosa. Bueno, este año nuestra participación y nuestra colaboración va a ser para el cáncer de colon, elaborado por un equipo grandioso que es del INCLIVA, el Instituto de Investigación Sanitaria. Y os voy a presentar a la doctora Noelia Tarazona, que siempre lo digo mal, responsable del proyecto y la acompaña la secretaria general, Maite Saiz. Por favor. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, buenas noches a todos y una vez más, creo que la primera vez que estuvimos aquí fue, bueno, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, y pasamos, en ese momento se destinó el dinero a un proyecto de bioxáquido que había en Incliva y la noche, la verdad que estuvimos en la disco móvil que organizasteis y en la que se recaudó dinero, la verdad es que para mí se recomienda, sí, 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 de hecho la recordamos con mucho cariño, lo pasamos estupendamente, se recaudó ese dinero que nos ha permitido continuar avanzando en nuestros proyectos que tenemos en Incliva, como sabéis, yo personalmente estoy muy involucrada, no solo en el tema de biopsia líquida, en la que se destinó el dinero en aquel momento, sino también en el cáncer colorectal, justamente ahora acabo de aterrizar de Madrid, que ha sido el Congreso Nacional de Tumores Digestivos, y cuando me dijo Maite que habéis decidido destinar este año lo que se recaude a este tipo de tumor, la verdad es que pareció no solo genial porque es la patología a la que me dedico, sino porque a veces la población no es consciente de que el cáncer de colon constituye hoy en día la segunda causa de muerte por cáncer a nivel mundial, es decir, que hay pacientes incluso que cuando se diagnostica en un estadio localizado, hasta un 40% de estos pacientes recaen, es decir, necesitamos avanzar, digamos, investigar e identificar nuevos marcadores pronósticos, predictivos de respuesta al tratamiento que nos ayuda mejor el pronóstico de estos pacientes. En Incliva, como hemos comentado, en cáncer colorectal tenemos varias líneas de investigación abierta. Por un lado, en el cáncer de colon localizado nos dedicamos a identificar pacientes que después de la cirugía tienen enfermedad mínima residual, es decir, que si hacemos un TAC no tienen una enfermedad avanzada, es decir, no tienen metástasis, pero que por medio de la biopsia líquida sí que somos capaces de adelantarnos a esa recaída radiológica. Con ayuda de la financiación que conseguisteis nos ha permitido el diseño de un ensayo clínico que ha sido también financiado a nivel nacional y que en los próximos meses se va a abrir a nivel nacional y van a poderse incluir pacientes con esa patología. Luego también estamos en otras líneas de investigación en cáncer de colon, como a lo mejor os suena un poquito al chino con todo lo que os estoy contando, pero espero que lo podáis entender más o menos un poquito. Primero, otra de las líneas que tenemos abiertas son pacientes que tienen una pérdida de expresión de una proteína que se llama C12 y lo que hemos visto es que estos pacientes, aunque son pacientes con cáncer de colon localizado, también tienen un pronóstico dramático y lo que intentamos es ver qué vías son las que están involucradas en esta pérdida de expresión de esta proteína, poder revertir la pérdida de expresión, que vuelvan a recuperar la expresión de la proteína y mejorar también así el pronóstico de los pacientes. Así que agradeceros una vez más que este año hayáis pensado en la Fundación Incliva, en el grupo que está liderado por el doctor Andrés Cervantes, en el que participamos y que estamos muy involucrados y concienciados en un tumor tan agresivo en cuanto a mortalidad como es el cáncer colorectal y estoy segura que con lo que recaudemos nos ayudaréis a poder avanzar en esta enfermedad y sobre todo a mejorar el pronóstico de estos pacientes con cáncer. Así que agradeceros de nuevo la iniciativa de recaudar dinero. Yo creo que con vosotros, que en España es verdad que siempre comentamos que la población no está concienciada en la donación de dinero para financiación en investigación, pero yo creo que estos últimos años estoy observando que esto está cambiando y la verdad que vosotros estáis contribuyendo a todo esto. Así que muchas gracias y espero poder estar aquí en muchos años más. Bueno, pues ¿cómo recaudar dinero? Pues mira, desgraciadamente no podemos poner fecha porque la situación pues no nos lo permite, porque no podemos contar, porque ya sabéis que nos encanta hacer las fiestas Remember, juntamos 800 personas y no podemos. Entonces lo que vamos a hacer es anunciaros lo que tenemos, la pretensión y las ganas de sacar dinero de alguna manera y nuestra primera intención, independientemente de las fiestas Remember, que ya sabéis que ya es un clásico en la calle general, pues mira, vamos a hacer una gala benéfica, vamos a organizar una jornada infantil que se va a llevar en mi casa, huele a valientes, una jornada para los niños y dentro del destino de ese cáncer de colon, también esa parte destinada también para el cáncer infantil, porque ya que estamos también con los mayores, los niños también necesitan de nuestra ayuda. Vamos a, cuando terminemos las fallas, porque claro, viene todo, todo muy seguido, entonces para tener un poquito de tiempo, hemos decidido hacer un libre de los 15 años de la solidaridad y lo haremos y lo organizaremos y lo presentaremos después de fallas, ¿vale? Ya lo entenderemos, lo llamaremos y lo haremos entrega de un libre. También tenemos la pretensión de recaudar también con la venta de objetos y de cositas, de rifas y demás y os vamos a presentar este nuevo, que tenemos el pack, que es guarda tu mascarilla y lávate las manos. Un lote que se va a vender por 5 euros y está a disposición de todos vosotros y pues podrías decir, pues mira, tenemos 10 lotes, dame el bolsillo en mi teléfono particular y lo hacemos. Y luego tenemos unos décimos de lotería, que es el 11.745, que mira que bien suena. Se puede pedir, tengo aquí, por si alguno quiere aquí, tengo aquí. Se venden por 22 euros y tenemos 2 euros a recaudar por cada décimo. Y ya, pues deciros, pues que esta es la parte, digamos, que podemos sacar algo de dinero. Y ahora viene la parte bonita, que es de reconocer el trabajo y galardonar a todas esas personas conocidas y no tan conocidas, que hacen una labor extraordinaria, pero extraordinaria. Y bueno, hay que ser humildes y hay que ver lo que los demás hacen. Y en este caso tenemos a Patricia, que ella va a ser la encargada de nombrar a nuestros premiados de este año. Os tengo que decir que hay una premiada, que yo lo diré a posterior y cuando llegue el orden, que era la extraordinaria Premio Extraordinario en Vena del 2021. Pero por circunstancias, pues no se pudo entregar ni nombrarla. La haremos hoy. Vamos a ir por orden y cuando quiera Patricia, adelante. De la Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos. Bueno, lo primero, me gustaría... ¿Verdad? Yo soy... Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Lo primero, muchísimas gracias por contar conmigo otra vez. Es un placer estar aquí. Creo que todo es poco. Y que además... Bueno, aquí se ha demostrado en esta fe ya muchísimas veces que con poquito se hace mucho. Y que cualquier gesto es importante. Y que después de además estos años que hemos vivido, esto es un sacrificio y un esfuerzo mayor todavía. Pero que hay que estar sí o sí. Y que todos los que estáis aquí, evidentemente, tenéis un gran corazón y una motivación que es la mejor de todas y os ayudará a los demás. Así que muchas gracias por estar aquí todos. Aplausos. 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 Y ahora... Es la hora de descubrir a los galardonados en Vena. Aplausos. 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 mucho acto solidario, pero es para ganar un premio. Nosotros no. Nosotros lo hacemos porque sí. Y habíamos hecho varios actos solidarios y cuando hicimos el desfile de la Reina de la Seda, que tanta repercusión tuvo, ya continuamos. Decían, tienes que volver a hacer desfile. Y dije, pues ya que congregamos, tenemos la suerte de congregar tanta gente, digo, pues que sea para solidario. Hicimos para el cáncer y este último para los Médicos Sin Frontera. Y nada, oye, muchísimas gracias. Y además encima aquí con Patricia y encima el vídeo María Castro, que es la mujer de mi amigo José, José Manuel. O sea que, sí, muchísimas gracias. Oye, es un orgullo, ahora se lo diré, y encima del 50 aniversario de la falla. O sea que, muchísimas gracias. Bueno, segundo premio de la noche, premio solidario extraordinario Ingeni Solidari, Federación de Fallas de Nicolás Campanal, en reconocimiento a toda su generosidad y humanidad. Aplausos. ¿Te toca, José? ¿Te toca? Siempre viene. Tengo que reconocer por el pueblo. Presidente de la Federación de Fallas, Mánica Lacampaná, por favor. Esto es lo que más me gusta, el micro. Todos los que me conocen saben que soy muy par compadoras, lo que me gusta más es el trabajo, trabajar y trabajar y trabajar. Y esto es un reconocimiento, pero pienso que es para todas las comisiones que componen la Federación Mánica Lacampaná, porque todas son fenomenales. No tengo palabras para describir lo orgulloso que me siento de mis comisiones. Digo que son mías, pero es verdad, es así. Porque no solamente nos dedicamos, como se piensa la gente, a beber y comer, nos dedicamos a más cosas. Por ejemplo, tenemos aquí una de las más representativas, señaladas. Pero también tenemos donación de sangre, que hacen muchas fallas. Otras que también se dedican a hacer actos solidarios. Por lo cual, esto es un reconocimiento para todas las comisiones de nuestra Federación. Y nada, muchas gracias. Y en este caso, me toca a mí recogerlos. Gracias. Amparo, ¿qué es lo que no se ve nunca? Me gustaría que hablaras. Ah, sí, sí. Amparo, lo que nunca se le ve. Secretaria, delegada, directiva. Bueno, a ver, yo solo soy siempre la que está detrás. Los que me conocéis, sabéis que las fallas me gustan más, que a otro no lo voy a cuadros. Que si desde chiquitín la venían fallas. A Cape y a Pere los conocí cuando no eran novios. Y bueno, esto debe ser la persona que está detrás. Pues bueno, te permite conocer a mucha gente. Lo mejor de las fallas no es lo que hacemos, sino la gente que te vas encontrando por el camino. Las 31 fallas de Benicada al Campanar somos diferentes y a la vez somos muy parecidas. Cada una tenemos nuestro proyecto, cada una tenemos nuestra gente, unos en especial, otros en la última sección. Pero siempre, creo, desde mi punto de vista, siempre que hay algo solidario, un rastrillo, un cómprame una lotería, un véndeme esto que me hace falta. Siempre a las 31, en la medida de sus posibilidades, hemos estado ahí. Me encanta, me encanta que alguien lo reconozca. Siempre hay unas que destacan más que otras. Por ejemplo, en general fue la pionera en estas cosas. Pero bueno, yo creo que las 31 siempre hemos estado ahí. Nos hemos paralizado por la pandemia, empezamos con un remember. O lo que quisimos hacer, así. Supongo que continuaremos. Y nada, muchísimas gracias a la general, si es un placer. Lo que necesitáis, pero desde detrás. Bueno, vamos a por el tercero. Premio Solidario Extraordinario en Vena. Don Nacho Mañó Guillén, en reconocimiento a su entrega y dedicación a través de la música a la solidaridad. Hola, soy Nacho Mañó. Y grabo este vídeo para agradecer a la falla E-Generals por haberme distinguido con este premio. Y también para convocaros el próximo 26 de marzo, en el centro de formación Capitol, en la calle Rivera 16, donde se da entrega de estos premios a las 7 y media de la tarde. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Ya sabré, es el 26 de marzo, a los 7 de la tarde, en el centro de formación Capitol. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Cuarto premio. Premio Solidario Extraordinario en Vena a don Carlos Soler Barragán, en reconocimiento en su espíritu generoso y altruista en campañas solidarias. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo era para agradecer a las fallas generales por haberme dado el premio en Vena, este premio solidario, daros las gracias a todos por elegirme a mí como uno de los galardonados y bueno, ya me han dicho que los demás también es gente solidaria que ayuda y que intenta ayudar a la gente que más lo necesita y que es lo que hay que hacer en estos casos. Así que muchísimas gracias a todos y un saludo muy grande. Hasta luego. Bueno, premio Solidario Extraordinario en Vena 2021, en reconocimiento a su ejemplaridad y compromiso con las causas sociales, doña Beatriz Luengo González, en reconocimiento a su ejemplaridad y compromiso con las causas sociales. Tenemos que decir que no han podido mandar el vídeo porque estaban los Grammy, en Las Vegas, en Las Vegas, y entonces le fue imposible, pero bueno, que estará con nosotros si su agenda se lo permite, claro. Y ahora vamos, premio Solidario Extraordinario en Vena 2022, doña María Ángeles, doña María Ángeles Rozalén Ortuño, en reconocimiento a sus sensibles y mágicas letras de su compromiso y de la vulnerabilidad. Gracias. 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 Gracias a estas tecnologías, que os llegue de verdad mi cariño y mi gratitud por lo que estés haciendo y por reconocer mi trabajo. Ya está. Yo creo que lo de la solidaridad no se debería aplaudir tanto, pero bueno, yo eso me lo tomo como una muestra de cariño y que tengo que seguir trabajando mucho. Os doy muchos besicos o cuando hay abrazos apretados. Adiós. Gracias. 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 Y que bueno, para mí la verdad que siempre ha sido un placer colaborar con todos vosotros y que todo lo que esté en mi mano sabéis que lo voy a dar. Pues ya que te pones, ya puedes llegar que también nos han hecho el spoiler, pues ya vi los presentadores. Pues bueno, eso, la entrega de premios acreditativos será el día 26 de marzo del 2022, sábado, lugar, Capitol, en la calle Rivera 16. La hora a las 7 y media, ya te han hecho dos spoilers. Y un presentador de lujo de mayúsculas, la voz de las exaltaciones de la fallera mayores de Valencia, el actor, presidente de la falla, el CID, colaborador del programa de Play Radio, ¿qué más? Rara Martí Monforte, ¿y quién le acompañará a esta aventura? Marina Cibera, fallera mayor de Valencia del 2019. Yo quiero agradecer a Alina Giorgeta porque nos cede las instalaciones, vamos, encantada de la vida. Y el vino de honor que nos ofrece en el ático y los que no habéis estado nunca, bueno, es que esto es para verlo, es para verlo. Y el jabón. Y el jabón, el jabón, el jabón, el jabón, el jabón. Y decir la verdad que, bueno, Alina es un amor, no ha venido porque ya sabéis por el tema del COVID, pues hay que tener un poquito de distancia. Pero bueno, ella está aquí, su corazón está aquí y la veremos el 26 de marzo, que bueno, que lo que necesitemos ella está, ¿vale? Y ya nada, decir que mi frase de este año he puesto, mucha gente pequeña, con proyectos pequeños, de fallas pequeñas, pueden cambiar la sociedad valenciana a mejor y hacerla grande. Infinitas gracias. Y ahora, al final, al final, al final, sí, 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 nos vamos a hacer una foto todos los comentarios, pasas por aquí, hacemos una foto, y de paso, felicitar las navidades. Gracias.